El aplauso para mi madre Junto a la puerta de tu casa está tu hijo Una canción yo te quiero dedicar Madre tú eres un regalo de mi Cristo A él le pido te conserve un poco más Que tu consejo nunca parte de mi camino Porque sin él yo no puedo continuar De que te amo estoy seguro porque tu arreglo Bellas caricias que me diste con amor En esas noches de delvelo que pasaste Oh madrecita para brindarme calor Hoy son mis manos las que quieren estrecharte Dándote gracias por tu sincero amor Si en hoy un niño te esforzaste y me enseñaste Que a Jesucristo se le amara el corazón Madre si un día crees tú sentirte sola No mi viejita esa no es la realidad No mi viejita esa no es la realidad Gracias por ver el video.